Hola que tal, primeramente para avisarles que los nuevos tutoriales que voy a estar subiendo en este canal van a ser principalmente enfocados para el taller que estoy impartiendo junto con otros compañeros en el instituto al cual asisto, primeramente uno de los software que estamos utilizando es Frixin, este nos va a permitir unir lo que son las partes de nuestro proyecto y después podemos pasarlo directamente a lo que es una placa, pero bueno yo les voy a estar enseñando a utilizar lo que es Frixin aquí en el canal, tanto aquí como en lo que es el taller y también les voy a enseñar un poco de la programación de arduino, les voy a enseñar un poco en este caso de como crear no sé, algo básico que sería una araña, una araña que sea no sé, utilizando un ultrasonico, servomotores, el wifi shell o el no sé, según lo que se me vaya ocurriendo les voy a ir mostrando, pero por el momento lo que les voy a ir enseñando va a ser, yo creo que lo principal, no sé ustedes como lo vean, pero yo quisiera enseñarles desde lo que es una resistencia, lo que son diodos y algunas otras cosas básicas, no sé ustedes como lo vean, me dejan su comentario en la parte de abajo y si les parece bien les voy enseñando de lo que es una resistencia, sus capacidades que tiene y algunas otras cosas, por lo general utilizamos resistencias de 330 ohmios que son las que estamos utilizando en lo que es el taller de GNU Linux, lo otro que estamos utilizando son lo que son los push button y otras cosas que estamos utilizando es un LED RGB, en este caso yo les dije que utilizaron un LED RGB y tenían problemas en cuanto a si era anodo común o era cátodo común y de igual forma vamos a estar manejando lo que es este el software de Frixin y vamos a ver este que sería servomotores, vamos a estar trabajando con Arduino Uno, pero de igual forma si ustedes quieren pueden trabajar con el YUM, con el Arduino Mega, con el Galileo, con el Edison o con cualquier otro Arduino porque las prácticas serían prácticas, bueno disculpen la redundancia pero sería lo mismo, prácticamente lo mismo, algunas de las diferencias en este caso sería que te proporcionan por ejemplo en el Arduino Mega te proporcionan un poco más de pines analógicos o por modulación de ancho de pulso, también vamos a estar viendo algunos sensores, en este caso el LM35 y después vamos a ver otro sensor un poco más, por así decirlo más completo, vamos a ver ultrasonicos, vamos a estar viendo lo que es el PIR que vamos a utilizar y ya saben que el ultrasonico utiliza más o menos lo que sería un murciélago, bueno la capacidad que tiene el murciélago de enviar ondas de sonido y de recibirlas nuevamente para saber a qué distancia se encuentra lo que es algún objeto y demás, serían cosas que vamos a ir viendo después a lo largo de estos tutoriales y de igual forma los otros tutoriales que en este caso fue el de Python lo voy a dejar pausado un poco porque bueno, aún me quedan algunas cosas pendientes pero en fin entonces eso es todo de mi parte, mi nombre es Joker y nos vemos hasta la próxima